Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio Bien, volvemos al aire sin subtítulos mientras dialogábamos en el corte sobre Sergio Berni, entre otras cosas Y sus dichos Y sus dichos, 21 a 35 en todo el país básicamente, 16 a 8 la temperatura, está un poco nublado Y nosotros tenemos una entrevista que habíamos prometido con el director, guionista, actor, protagonista ¿Protagonista, actor no es medio que lo mismo? Bueno, estamos para preguntarle a Diego Recalde, hacedor digamos, para poner una sola palabra de Ernesto Tenemos un problema, ¿cómo andas Diego? ¿Cómo andas querido? ¿Bien? ¿Todo bien? Acá Matías, Catriel, Lirolai, te vamos a estar charlando un ratito, preguntándote sobre tu nueva incursión al cine Hemos visto que sos un tipo que está en todo, o sea... En juego de toda la cancha Multiplataforma Sí, sí, tiene digamos, eso te podría decir, a prima fase, dos razones La primera es una cuestión de costos Este es mi quinto largometraje, ¿no? En este caso, bueno, fue una producción con ideados por un lado y por otro lado con el Inca y yo también poniendo plata En las anteriores puse plata solamente yo Entonces, para ahorrar dinero, obviamente me encargaba de muchos roles porque si no, la película se me hacía muy muy cara, ¿me entendés? Sí Y por otro lado, la segunda opción es que me siento cómodo, yo no padezco encargarme de más de una tarea a la vez Bien, bien, bien Entonces eso hace que pueda actuar en la película, dirigir al mismo tiempo y hasta incluso con mi socio encargarme de las locaciones y encargarme también de negociar los contratos O sea, la producción sería Claro, exactamente, laburo muchísimo en producción Básicamente soy autogestivo, entonces la producción no me es ajena Y aparte me viene bien a mí para saber hasta dónde podemos gastar Porque en una película se va muchísima plata si no la controlás Y mi idea es no quedar quebrado Básicamente, es lo que todos queremos Sí, sí, es lo que todos buscamos Bueno, pero si es que pasa muchísimo, sobre todo los tipos que hacen ópera prima, en este caso ya directamente en producción con el Inca y alguna otra productora Terminan muy, pero muy, muy mal financieramente porque empiezan a gastar plata, a mi juicio, en cosas que yo evitaría Poniendo una cantidad de luces que a veces no son necesarias Haciendo miles de tomas de diferentes ángulos, con lo cual también eso es pérdida de tiempo a la hora de filmar Tratando de hacer todo más espectacular y con más pomposidad Que también eso es más dinero Y después ahí aparecen los problemas Mi lectura es de la experiencia, ¿no? Bien Yo prefiero ajustarme a lo que tengo Que la película se luzca Y aunque cuando vos la ves en la pantalla no ves una gran, gran producción Bueno, el ingenio viene a suplir justamente eso Bien, entonces se hace llamar un hombre ingenioso, Diego Regalde Es medio presuntuoso, pero digamos que sí, si trato de generarme necesidades Porque de la necesidad no es el ingenio Bien, Diego Entonces uno todo el tiempo está cubriendo baches Y con ingenio los podés cubrir Y hasta disfruta al espectador cuando ve que con dos mangos resolviste unas escenas De una manera, ya me mole, más que potable Bien, estamos con Diego Regalde, director de Tenemos un problema, Ernesto Nosotros tenemos siempre una especie de cuestionario para descontracturar un poco la entrevista Igual supongo que no sos muy descontracturado, que te pones nervioso Creo que no No, hoy es, supongo que sabes que es la noche de brujas o Halloween No sé si lo festejarás mucho, pero vamos a someterte un cuestionario profundo Que tal vez te pueda traumatizar para toda la vida Ah, bueno, la cosa es que te digo la verdad Hace 20 años, ahora ya no voy más, pero tuve 20 años de diván Con lo cual ya creo que no hay ningún trauma que pueda verdaderamente traumatizarme Valga la redundancia Por ejemplo, ¿qué le da más miedo? ¿Un beso de Susana Jiménez o de Moria Kazan? A mí me gustan mucho las mature, las milf Me gustaría con Susana Jiménez y con Moria Kazan, eh Me encantan las señoras grandes, me fascinan Bien, perfecto Una brunette milf Me encantan, me encantan Si soy un gran consumidor de mujeres grandes desde el punto de vista visual, ¿no? Bien, perfecto Porque yo estoy casada y mi mujer no me permite ser infiel Pero me permite infantasear, lo cual es bueno, ¿no? Sí A ver, por ejemplo, ¿qué le da más miedo? ¿Quedarse sin papel higiénico o sin toallas secas? Mirá, yo no uso ni papel higiénico ni toallas secas Por lo tanto, si no están ambas cosas, no tengo miedo porque eso olvide directamente Bien Yo creo en la fuerza de la hidrolavadora Y el líder cumple perfectamente esa función Bien, perfecto ¿Qué le da más miedo? A ver si me da una medida de diferente color o un calzoncillo agujereado Mirá, habitualmente uso calzoncillos agujereados porque ando en bicicleta Y la bicicleta, el asiento que tengo, es demasiado dañino con mis pompis Porque permanentemente me van lijando y he perdido muchos pantalones y muchos calzoncillos Con lo cual la mayoría de mis calzoncillos actuales, te juro, están agujereados Y es más, a mí me aterra tener un calzoncillo sin agujeros porque no es mío Inmediatamente pienso que hay un hombre en casa y que ese hombre se está acostando con mi mujer Con lo cual, si veo un calzoncillo que está sano, ahí sí entro en pánico Bien ¿El asiento de la bicicleta lo has violado alguna vez? ¿Cómo? ¿El asiento de la bicicleta lo has violado alguna vez? Mirá, quizás cuando me violó, el otro día que estuve llevando la película a los distintos críticos para que la miraran A las tres horas y media, de verdad, sentí un dolor muy muy profundo Y coincidió justamente con un crítico al que le dejé la película Que habitualmente me maltrata inexplicablemente Quizás es un muchacho que está muy enojado con la vida y descarga ese enojo sobre mí Pero es que coincidió exactamente porque fue el último del recorrido ¿Sabes lo que voy a hacer la próxima vez? ¿Qué? No se la voy a llevar, así no me siento violado A ver, y hablando un poco ya de su película ¿Qué le da más miedo? ¿Que su película sea una porquería cuando usted la termine de ver? ¿O que nadie la vaya a ver? Mirá, yo estoy muy, muy, pero muy acostumbrado al fracaso digno ¿Qué quiero decir? Este no en una sala, que generalmente es una sala que queda en el culo del mundo No va nadie, pero yo sé que la película está buena Porque los pocos que van suelen felicitarme sin conocerme Fenómeno que rara vez se da Cuando te conocen te felicitan forzadamente Igual ahí uno detecta que esa felicitación no es genuina Pero en este caso me pasa que 3, 4, 5, 10 tipos vienen Voy a mandar un mail o a través de Facebook tratan de ubicarme Por lo tanto, en rigor, yo en realidad estoy habituado a no llevar gente al cine Pero yo, aunque suene presuntuoso De verdad estoy muy orgulloso de lo que hice como director de cine en estas 5 películas Y sobre todo en esta quinta tenemos un problema, Ernesto ¿Sabes por qué? Porque ahí estoy yo Yo me jacto, aunque suene, te digo, insisto, presuntuoso De ser un tipo con voz propia Hago el cine que se me canta Y me cago en los estándares Y me cago en las modas y en las tendencias del mercado O, por decirlo de alguna forma Esas líneas editoriales que a veces salen de la FUCO, de la ENERC Yo creo en lo que hago Y me parece que lo mejor que uno puede hacer es hacer el cine que se le canta Por eso detesto cuando algunos cines que surgen de determinadas instituciones Se parecen tanto entre sí ¿Sabes por qué? Porque hay uno que lo inventó y el resto copia Bien O sea, como franquicias y justamente yendo a la película Me encanta la palabra franquicia, muy bien, ¿eh? Bien, perfecto Sí, necesitas un ayudante Bien Te iba a hacer preguntas sobre la película Nosotros punteamos un poquito Dijimos que, digamos, el conflicto es a través de un tipo que se levanta Y no tiene su pene Y leí por ahí que es algo que vos pensaste Que te pasó una vez que no te lo encontrabas Cuando fuiste al baño Y te surgió la idea ¿Cómo fue el disparador de la idea? Mirá, es verdad Año 2001, invierno Invierno 2001, crisis general Por lo tanto es un estado de ánimo Que ya venía afectado por la realidad social Sí, perdón que te interrumpa justo acá Decime si aplica o no para lo que va a pasar la palabra tortugona Vos podés seguir ahora Mirá, yo podría usar la palabra tortugoso Bien Que es prima hermana de tortugona De tortugona Yo creo que sí, es prima hermana Lo que pasa es que tortugoso no tiene connotación lésbica Bien En cambio tu palabra sí la tiene No, yo decía por cuando no te la encontrás Se dice que está tortugueando El tema del bandoneón Ah, me encantó Vos sabés que en este caso Pude haber sido tortugueo evidentemente Yo no me puedo jactar de un gran tamaño de cabeza Por lo tanto debe ser fácil que se meta para adentro Por lo menos a esta tortuga no le cuesta nada Bien Entonces, invierno El invierno todo lo achica Sí, totalmente La remera que me llegaba hasta los muslos Bien Con lo cual desde mi, llamémosle mi picado no veía Remera vieja me imagino ¿Cómo? Remera vieja Remera muy vieja Bien Las remeras para dormir siempre son viejas De hecho tengo pijamas y no los uso Pero es una costumbre bueno que no puedo erradicar Miro desde arriba Y cuando voy a mirar no veo nada Meto la mano y no la encontré Fueron tres segundos reales de angustia Porque no podía ser que no estuviera Yo incluso hasta pienso que fue algo mágico Que pasó en serio Que desapareció y después volvió Porque al menos me disparó inmediatamente No en el momento de la angustia Sí cuando fui a la cama me acosté Después de hacer pis Porque obviamente la urgencia era hacer pis Claro Pero cuando fui a la cama y me acosté Inmediatamente dije Acá hay una idea Bien Qué interesante si en la mitad de la noche Un tipo le desaparece el pene Bien Y creo que fue interesante porque Le parece un hermoso disparador Que después lo junté con otra idea Que explica el por qué desaparece ese pene Sí Que no te la voy a contar Para no obviamente quitarle sorpresa al espectador Cuando vaya a ver tenemos un problema Ernesto Y el tipo medio que friquea y se va No sabe a quién pedir A quién recurrir digamos En principio es un tipo racional Podríamos decir con nivel terciario Universitario Entonces opta por las respuestas racionales Claro Por la medicina occidental Exactamente Judeo occidental y cristiana Exacto Como no le da ningún tipo de respuestas Y te digo lo de judeo Este Cristiana Porque el sexólogo que lo atiende Es un tipo muy homofóbico Entonces está relacionado Ambos hechos Bien Lo cierto es que no le da respuesta Y finalmente termina recurriendo al pensamiento mágico Donde tampoco van con las respuestas Pero lo cierto es que Él no se comporta como un sujeto kafkiano En el sentido De aceptar con pavorosa resignación su futuro No Él va a buscar eso Que hasta a la noche anterior tenía Bien ¿Cómo es esto de dirigir Producir y actuar? Porque es como estar en tres lugares al mismo tiempo Vos dijiste que disfrutabas Pero es raro dirigir y actuar Es facilísimo Es facilísimo Para mí sí porque primero Cuando el personaje lo tengo claro Es muy fácil porque Al actor que está conmigo en la escena Te podría decir que En un punto lo radiografío más Me doy cuenta si está o no conectado conmigo Bien ¿Se entiende? Sí, sí, sí De de afuera es un poco más difícil eso Desde adentro te das cuenta Pero muchísimo más Tengo personas de confianza Que ya saben las puestas de cámara que a mí me gustan Que son extremadamente sencillas Con pocos alardes visuales Y que en realidad yo lo que privilegio en ese momento Que estoy firmando Es que la escena tenga alma Que la escena tenga credibilidad Por eso me interesaría que vean la película Porque quiero estar a la altura de estas palabras A mí me interesa muchísimo Que vos te creas lo que estás viendo Ahí para mí es el verdadero ser o no ser del cine No la fotografía Cuando yo salgo de la sala y digo Qué linda fotografía es que la película es mala Lo que se evalúa es la actuación y el guión Que no lo evalúas en el momento Que estás viéndolo porque estás metido en la escena ¿Hay alguna de estos roles que disfrutás más? ¿O te gustan todos? Me gustan todos La verdad me gustan Me gusta muchísimo escribir Yo me considero un autor Pero un autor que tiene Y esto perdón Si suena presuntuoso de nuevo Algo para decir Entonces Después el formato es una excusa Si es un formato Basado en que me paro en el escenario Y hago un stand-up No importa Digo Vale tanto como una película Como una canción Porque también hago canciones O una novela Porque también escribo novelas Lo que a mí me interesa Es tener algo para decir Bueno Una vez que lo tengo Salgo a la cancha Y cualquiera De esas formas expresivas A mí Me da muchísimo placer Transitarlas No experimento Ningún tipo de contradicción Para nada Porque cuando decido hacer algo Sé que no hemos convencido ¿Me entendés? Sí No es a medias tintas Esta película Como las anteriores Pero esta es la que está en cartel ahora Es un ejemplo de eso Por eso me gustaría que la vean Porque de verdad es un ejemplo de eso Bien Estamos contigo Recalde, director Perdón Memari Es Ernesto ¿Tenemos un problema? No, es tenemos un problema Ernesto Perfecto Y hablando del problema Una pregunta ya existencial Dale, me encantan ¿Qué es el hombre sin su pene? Justamente ¿No es un poco el trasfón de la película? Bueno, claro Viste la tecla El pene está emparentado Con la realización personal Con el poder que nos da La realización personal Lo fálico, ¿no? Esa espada de carne Exactamente Es la espada que tanto Para casi todas las culturas Está emparentada con el ser Porque hay una cosa Que me parece a mí Que es obvia Pero está bueno repetirla Es dador de vida Es engendra vida eso Claro, da vida Y en eso no hay posibilidad De engendar nada ¿Qué nombre le ha puesto a su pene? Por ejemplo ¿Yo? El cíclope Bueno, está muy bien Yo no A mí como me gusta mucho La cultura oriental Porque yo hago karate Hace 25 años El chino tuerto le dijo Claro El tuerto El coreano tuerto Pero yo le puse un día Japonés tuerto Porque el karate es japonés El taekwondo es coreano Y a mí taekwondo no me gusta Lo han sometido a muchas Entrevistas Supongo Durante este transcurso ¿Cuál es la pregunta más Pongámosle académicamente Boluda Que le han hecho? Puede decir una nuestra, ¿eh? No, por suerte no fue en este reportaje Bien Por suerte no fue en este reportaje ¿Y qué decirla? Mirá No importa quién La pregunta en sí No importa quién Sí, claro Está muy bien lo que decís Sí Ah, alguien me preguntó Porque si yo las cosas Las imaginaba o las pensaba Ah, hermoso Yo dije, bueno Caramba Que claro tenés La distinción de ambas cosas, ¿no? Como que la imaginación Viene sin pensamiento Claro Cuando no estás imaginando Lo estás pensando Es extraño, ¿no? Pero esta persona Me preguntó Si el guión lo había imaginado O lo había pensado Bueno, tal vez es la pregunta Más inteligente No, yo creo que no Esa pregunta en realidad Sabés que es La pretensión de un tipo Que ha leído poco Sí Que quiere mostrarse frente a mí Como una persona culta Por lo tanto Hace preguntas Revesadas Sí Que poco dicen A mí me gusta la pregunta sencilla Que apunta directamente Al lugar Que tiene que apuntar Bueno, eh Y si dan el blanco Mejor aún, ¿no? Bien Digo, te agradecemos por la entrevista Esperemos que la gente vaya a ver ¿Quiere decir la sala? ¿Dónde sale? ¿Dónde están las películas? Bueno, te digo brevemente Y acá el miembro Se pone un poco más grande Ah, pa Porque en rigor Yo apuntaba Una sola sala o dos Y ahora tuve la noquera Obviamente en el multiple choice Gomón Bama Bama con suerte Sí Y en este caso Tuve la enorme fortuna De que Me llamaron Los exhibidores de Hoyt y Cinemark Están en Hoyt y Cinemark Y es muy importante Lo que voy a decir Porque es necesario Que vayan a verla Esta semana Este fin de semana Sí, porque si no palma Yo no puedo competir Con las grandes producciones Exactamente Es lo que le pedimos siempre A todos nuestros oyentes Que vayan el primer fin de semana Porque para las producciones nacionales Es súper importante Es crucial Y le digo algo más Mirá Y le digo Te estoy hablando de usted Te voy a tutear Como te estaba citando Desde que arrancó el reportaje Te digo algo más Si no les gustó Te devuelvo la plata Llámame No hay ningún problema Yo estoy convencidísimo Que lo que hice Es una buena película De verdad te lo digo Después podemos debatir Si es genial No es genial Muy buen Pero es una buena película Vos sos una buena película No te voy a hacer perder el tiempo No tengo dudas de eso Bien Perfecto Tremenda Yo antes de estará Quiero decir que me parecía muy gracioso Cuando estabas en el En el programa de Petit Nato Y le decías a la gente Que lo matabas con la pregunta Yo era un purrete Y te escuchaba Y era muy divertido Muchísimas gracias Gracias querido Muchísimas gracias Me acordé cuando me dijeron Hoy entrevistaba a Recalde Ah yo lo tengo Era el que le decía a la gente Con esto lo maté Ponele que lo maté Era Claro Lo que hacía era la parodia del notero ¿Por qué no lo haces más pregunto? Pero bueno No porque mira Te lo puedo contestar Y sin decir con esto te pegue En rigor La televisión Es bastante mezquina No obedece no obedece a que lo que hagas No funciona No funciona A veces también obedece a locuras Exageraciones Y delirios Y te diría hasta una palabra más Todavía terrible Inseguridades De ciertos conductores Esto era en el programa de Petit Nato Un día perfecto Un mundo perfecto Un mundo perfecto Perdón que estaba por América Exactamente Entonces Sin nombrar a nadie Porque no tiene sentido No importa Lo que uno ve Cuando entra en estos medios masivos Que por eso Arrastro Y con mucha alegría Esta obsesión De ridiculizarlos En casi todas mis películas Es que Hay un nivel De locura Inseguridad Y mezquindad Muy muy grande Ya veo por donde viene la mano Y a mi me gusta mostrarlo Opacando tal vez a alguien Bien Bueno Escuchame En función de lo que me dijiste Sí Anda a verlo en serio te digo Dale Si no te gustó te vuelvo la guita No tengo rollo Sí te voy a buscar Con tu número te saco tu dirección Y te voy a buscar Dale Me dijiste algo recién Y entonces por eso Quiero que la veas Perfecto En serio te estoy hablando Sí 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 yo también Bueno me encantó Bueno O googleame no tengo problema No hay problema Digo Mandas un mail Ahora tenemos contacto Tiene mi celular No hay problema Te lo vuelvo Te lo vuelvo Te lo vuelvo por Whatsapp Perfecto Bueno Le agradecemos a Diego Por la nota Gracias por la buena onda Por favor Querido un placer Muy buen reportaje De hecho Así que Me sentí muy feliz Bueno Muchas gracias Y suerte con la peli Gracias La voy a necesitar Así que tomo esa palabra Y me la llevo acá Adentro mío Hasta luego Un abrazo grande Sin subtítulos Tercera temporada En Etapa de Desarrollo